Hola soy el mojón creativo y hoy les traeré el juego número 15 de Mario Bueno, empecemos Bueno, el juego se llama La aventura de la princesa Peach Y dice, ahora es tiempo de la princesa Peach ir en una aventura en un mundo mágico Como lo del Super Mario Pega los champiñones ¿Ah? Pega los champiñones para crecer y las flores de fuego para lanzar bolas de fuego Wow, que loco ¿no? Como en los juegos de Mario Ten en cuenta que los rivales son diferentes Instrucciones, flechas del teclado y barra espaciadora para lanzar bolas de fuego Ok, empecemos Ok, moverse Saltar Ok, disparar Bueno, vamos al primero O sea, ese muñequito rosado es como las tortugas, ¿verdad? Bueno, pero si le salta encima Bueno, vamos a intentarlo otra vez Mira, a ver Le voy a saltar Ajá, ¿y por qué no saltó? Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí Es que Le estaba dando la barra espaciadora para saltar Ajá, ahorita sí Ahora está mejor Sí, sí, una princesa No, mentira No soy gay Ja, ja Soy grande, mejor dicho Ajá, feo Wow, no, te vas a caer Una bomba ¿Qué? Qué trampa Ah, mira Aquí también ganó dinero Sí, monedas Ay Monedas 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 Más monedas No, aquí no hay nada Monedas Monedas Y monedas No, pero salta Sí Te voy a matar Ah, no No puede ser Último Disculpen Ajá Fuera Sí Sí Soy grande No No, puede ser Ah Yo voy a seguir derecho Porque Ay, no Porque yo no voy a estar matando a esos animalitos ¿Qué? Bueno Vamos a ver este video hasta aquí Nos vemos en el juego número 16 Creo Y bueno Suscríbase Hasta la próxima Chao